Kalimba es uno de los artistas que siempre se ha mantenido vigente en el mundo de la música, pues aunque decidió dejar OV7 hace muchos años para convertirse en solista nuevamente está arrasando con un nuevo video, se trata de Eccación 3. Con más de 45.000 reproducciones y cientos de comentarios Kalimba de nuevo enamoró a sus fans con el estreno de su video el cual está alcanzando gran popularidad. En redes sociales Kalimba invitó a sus seguidores a que vieran en YouTube el romántico video el cual generó muchas opiniones pues para muchos habla de un desamor mientras que otros dejaron en claro que la canción es una gran enseñanza para el mal de amores. En dicho video se puede ver a Kalimba con en un lujoso convertible clásico junto a una bella chica, quien es parte del grupo JNSE, Regina Murguía quien lo acompaña en un viaje por carretera. Me alegra mucho tu regreso, espero y hayas vuelto para siempre, me encanto ver a Regina contigo, padrísima la canción y tu guapísimo, ya te extrañábamos tu hermosa voz pocos cantantes como tu amo tus canciones. En esta nota. En esta nota.